hola buenos días buenas tardes buenas noches buenas mañanas saludo a todos gracias por acompañarme yo soy Jacqueline bienvenidos a mi casita espero que todos estén bien sobre todo nuestros amigos en México que los tengo pegaditos al corazón por los por el terremoto y las réplicas que han tenido más de 300 réplicas del terremoto en Acapulco de eso empezando en eso es que vamos a hablar hoy de unas cositas en particular y como siempre por alguna razón me siento aquí enseguida me da alergia ya me tomé la pastilla de la alergia por si acaso pero ya ustedes saben pues miren yo estaba viendo hoy no les voy a enseñar a hacer nada pero vamos a pensar hoy vamos a meditar en cuanto a un tema en particular miren yo estaba viendo los vídeos del terremoto y de la gente saliendo de sus casas y la gente gritando y la gente corriendo y en algunos grupos preppers que yo estoy aquí en facebook pues he puesto pongo el vídeo y pongo y algunos de ustedes dónde están los bultos de emergencia porque la gente se ve saliendo corriendo como unos locos embollados en toallas embollados en sábana cargando al perro cargando al gato a los hijos pues si eso sí pero no llevan bultos de emergencia entonces mi pregunta es dónde están los bultos de emergencia sobre todo en méxico un país tan sísmico verdad y que y que no tengan bultos de emergencia y hay gente que dice ah pero eso fue de 7 eso eso no hemos tenido más fuerte muy bien los ha tenido más fuertes pero hubo daños estructurales y usted no sabe cuándo va a parar ese terremoto usted no sabe que no manda un email diciendo hoy voy a pasar por acapulco voy a hacer de 7.0 grados y no voy a causar daños estructurales así que no se preocupen no vela los terremotos no avisan y usted no sabe cuán fuerte va a ser y si ese poquito quizás fue no fue tanto pero después par de minutos o par de horas más tarde viene uno más fuerte porque recuerden que todo terremoto todo temblor tiene un 3 a 5 por ciento de probabilidad de ser el precursor de uno mayor o sea que si este fue de 7 dentro del 3 o el 5 por ciento de probabilidad hay de que sea el precursor de uno de 7 y medio de 8 7.58 pues yo les quiero yo quiero que conversemos o por lo menos voy a dar un monólogo sobre la diferencia entre emergencias y urgencias porque la gente entonces me escribe me dice ah pero es que uno como no sale tan nervioso y uno pues se olvida de esas cosas pero esa es la idea del bulto de emergencias que en el momento de una emergencia lo agarres y salgas porque tú no sabes para que tú tienes el bulto debajo de la de la cama vas a salir corriendo se cayó la casa y saliste y el bulto bien gracias no por eso es que se llama un bulto de emergencias a mí no me gusta llamarle el bulto de 72 horas ni de 48 horas ni de yo no sé qué no es un bulto para emergencias porque para lo normal del día usted lo hace bien y está preparado pero usted no se prepara para una emergencia así de momento usted no sabe cuándo le va a pasar bueno se prepara porque sabe cuándo no no sabe cuándo le va a pasar qué es una urgencia una urgencia puede ser una urgencia puede ser por ejemplo aquí en puerto rico no sé en el resto de la américa latina y en europa pero están las salas de emergencia que por lo general son los en los hospitales y están en algunos sitios tienen centros de urgencia también se las conoce como cdt o asimismo sala de urgencia en una sala de urgencia lo más seguro que no le van a atender porque no están preparados para eso una herida de bala por ejemplo para eso usted va a una sala de emergencia ok una sala de urgencia le puede atender picadas de insectos aunque usted sea alérgico porque ellos probablemente probablemente pues tengan sí los antihistamínicos etcétera le va a atender un catarro un resfriado verdad un dolor de espalda un dolor de cabeza para eso es una sala de urgencia un dolor de cuello dolor de hombro verdad hay que si me me lastime la mano este que se yo lo que sea una sala de emergencias le va a atender por eso es que dicen mire si usted tiene una tos no vaya al hospital vaya a su médico vaya a la sala de urgencias porque una tos no se considera una emergencia a menos que usted y aún así porque si usted está tosiendo está pasando aire un atragantamiento que la persona si la persona no puede toser si no puede respirar eso es una emergencia la emergencia es todo aquello que si no se atiende rápido puede causar muerte ok por eso es que las personas cuando van a sala de emergencia yo incluida y uno dice es que ir a sala de emergencia es morirse porque quizás lo que tienes no es una emergencia si lo que tienes fuera una emergencia te atendían rápido porque para eso tienen la zona de triage en el triage es donde te evalúan y te dicen pues te cogen la presión te cogen la temperatura te miran desde cuando te duele dónde te duele cómo te duele por qué te duele qué te pasó qué hiciste que no hiciste etcétera y entonces ahí es que determinan si es una emergencia o no si ellos determinan que es una urgencia dolor de espalda aunque usted piense que ese dolor de espalda lo está matando no es una emergencia porque no puede ir ese dolor de espalda no puede ir por encima de un ataque de asma severo de unos pulmones este el no poder respirar una fractura en una pierna un brazo un golpe severo a la cabeza un sangrado eso son emergencias si usted no si usted no trabaja contra esas emergencias la vida de la persona está en peligro si usted le dio un ataque de todo se le fue algo por el galillo viejo como decimos en puerto rico que se le fue el saliva por el tubo que no era y empieza eso no es una emergencia eso es una urgencia y usted tiene la opción de esperar a que se le pase o ir a una sala de urgencias lo mismo sucede con nuestro bulto de emergencias nuestro bulto de emergencias es para las quiere decir que si hay un terremoto yo tengo que agarrar mi bulto y salir corriendo después de haberse tapado escondido debajo de la mesa fuerte etcétera para eso hacemos simulacros para eso se hacen simulacros de terremoto no me venga con el cuento de que hay es que uno se pone nervioso haga simulacros ya yo hice un vídeo en el cual hablaba sobre los simulacros y la importancia de simulacros mire un huracán con todos los huracanes que hemos vivido en puerto rico un huracán no es una emergencia porque el huracán se ve venir ahora tenemos suficientes satélites en el espacio que nos dicen cada paso que da el huracán si respira si no respira si se hace ojo si no se hace ojo si se peina no se despeina los modelos de espagueti que eso es un revolú pero no es una emergencia porque usted lo ve venir ahora si usted vive en zona inundable y usted sabe que viene un huracán y usted le dicen que tiene que desalojar en las próximas 24 48 horas porque dentro de 48 horas se van a empezar a sentir los efectos del huracán mire usted tiene 48 horas para desalojar eso no es emergencia eso es urgencia usted tiene que hacerlo rapidito porque todavía su vida no corre peligro ahora si usted decide quedarse porque usted es el más machote de los machotes o como dijo la señora en puerto rico que le dijeron que desalojara porque su casa se iba a inundar y que dijo ella a la reportera ella le dijo nena yo sé nadar y todos conocemos esa persona o sea lo conocemos porque hemos visto las vimos las noticias yo sé nadar usted decide quedarse porque usted dice que usted sabe nadar cuando su casa se empieza a inundar y usted no encuentra cómo no encuentra que hacerse ya eso es una emergencia pero en ese momento usted no puede llamar a los servicios de emergencia porque ellos tampoco pueden salir cuando usted tiene el huracán encima con los vientos de 100 millas por hora o más el agua ya le está llegando aquí ya hay tiburones en el agua paseando al lado suyo en ese momento usted no puede llamar ya esa emergencia pasó porque usted tuvo la oportunidad de salir de su casa y no lo hizo entonces ahí usted no puede estar llamando al 911 ay salveme salveme porque en ese momento los servicios de rescate de emergencia tampoco pueden salir ok una emergencia es que su casa de momento hubo un cortocircuito en la pared y cogió fuego esa pared eso es una emergencia usted se supone que usted tenga ya haya practicado con su extintor ¿verdad? de fuego se coge su extintor y lo apaga si no tiene extintor pues usted sabe que que se yo le tira con un manto o algo pero aún así si su casa es de madera usted tiene que salir de emergencia de esa casa y ahí sí que usted llama al 911 o el número que sea de emergencia en su país y coge su bulto de emergencia y se va porque en ese momento es un momento de vida o muerte de su vida o su muerte ok ahora que se le quemó el arroz por estar mirando facebook o viendo la novela eso no es emergencia si la estufa le coge fuego eso es otra cosa pero si se le quemó el arroz eso no es emergencia por favor atienda lo que está cocinando ok una quemadura una hemorragia un paro cardíaco paro del corazón una hemorragia masiva crisis de convulsión esas son emergencias y para eso usted llama al 911 en su hogar una emergencia como le dije es un terremoto si por ejemplo usted vive en un lugar cerca al expreso verdad a una carretera principal y de momento le llega la noticia de que hubo un camión cargando químicos y ese camión se volcó y se regaron los químicos y entonces está ese químico en el aire esa nube de químicos peligrosos en el aire y entonces vienen por las casas tocando hay que desalojar hay que desalojar porque hay una nube de químicos y el viento está soplando para acá y vienen para acá y va a afectar los pulmones y el corazón y todo eso tienen que desalojar ahí usted coge su bulto de emergencia y se va porque en ese momento usted tiene que desalojar su casa tiene que desalojarla ahora si están cortando árboles están cortando los de los de los de trabajo de hay como se llama obras públicas y vienen cortando árboles para que no toquen las vías eléctricas etcétera y cortan un árbol y se llevó la luz de su casa eso no es una emergencia eso es una urgencia pero eso en particular no es una emergencia a menos que usted esté en su casa con una persona que depende del servicio eléctrico para vivir que esté en una máquina que necesita una máquina para vivir eso para eso ya usted debería tener algún tipo de preparación una batería etcétera para poder ayudar a él pero quiero que vean las diferencias en emergencias y urgencias y por eso es que cuando decimos el bulto de emergencias tenemos que tenerlo en un sitio cerca de la puerta donde usted pueda agarrarlo y salir corriendo de ser necesario es porque es eso una emergencia si usted este pues eso si usted vive a la falda de un volcán como hay tantas personas ahora que hay tantos volcanes ahora que están haciendo cutuplum usted vive a la falda de un volcán y el volcán empieza a ser poquito a poco y empieza a echar humo y humo y humo eso todavía no es una emergencia pero es alerta usted va a estar alerta ya usted está preparando sus cosas porque usted sabe que en algún momento usted va a tener que desalojar de su casa ¿verdad que sí? no espere a que estemos a nivel pompeya que ya estén cayendo los pedazos de lava los pedazos de piedra en fuego y la lava ya esté llegando al balcón suyo para decir ¿me voy o no me voy? ¿verdad? si usted sabe que usted vive a la falda de un volcán aunque esté a 3 millas del volcán el volcán está a 3 millas de su casa o a 5 o a 10 millas de su casa usted sabe que usted tiene que estar pendiente porque ese volcán en cualquier momento aunque esté dormido usted el volcán va a roncar ¿ok? por eso es que hacemos simulacro por eso es que practicamos por eso es que hacemos las reuniones de mesa con nuestra familia está el simulacro de mesa como les expliqué y el simulacro activo de acción ¿verdad? de levantarse y caminar y mover y sacar las cosas, etc. y tomarse el tiempo porque eso es lo que desarrolla la memoria muscular y lo que entonces usted va a saber cómo usted va a trabajar con las distintas situaciones de emergencia si usted vive a la falda de un volcán si usted vive cerca de un río si usted vive cerca de una represa y esa represa quizás en su casa no ha llovido pero en las montañas donde empieza el río que pasa y que llena la represa en las montañas ha caído un diluvio y de momento viene ese golpe de agua eso es una emergencia y si de momento salen sonando las alarmas ese no es el momento de usted empezar a pensar que voy a echar en el bulto de emergencia en ese momento usted agarra su bulto de emergencia y se monta en el carro y sale corriendo se monta en la bicicleta o se va en la carretilla o lo que sea, se monta a caballo y se va porque ese es el momento de la emergencia y en el momento de la emergencia usted tiene que actuar no pensar porque ya el momento de pensar de calcular de planificar pasó ok por eso es que cuando yo veo estos videos de los terremotos y veo a la gente saliendo que corren despavoridas de su casa hasta hace varios años hubo un video de un no me acuerdo ni en donde fue que se veía la cámara y entonces estaba el papá con la nena y un bebé en una sillita y empieza a temblar y el papá agarra a la muchacha y se va corriendo y deja a la bebé eso es porque nunca había practicado qué hacer en caso de un terremoto cuando usted tiene sus dos hijas en su casa después que agarra se ve la cámara temblando y la bebé y entonces él viene corriendo con la nena al hombro y agarra a la bebé y entonces se va porque se acordó de momento ay, se me cae el micrófono se acordó de momento que tenía otra hija perdonen ok por eso es que tenemos que practicar el bulto de emergencia es para emergencias si usted tiene que salir despavorido de su casa los fuegos California, Oregon, Rusia, Australia todos estos lugares que han habido y que hay y que habrán y que seguirán habiendo esta cantidad de fuegos increíbles si usted sabe que usted vive a cien kilómetros a la vuelta redonda o cien millas a la vuelta redonda cerca de esos de donde ocurren esos fuegos usted sabe que usted tiene que estar preparado para desalojar su casa en cualquier segundo porque los vientos cambian el fuego quizás iba hacia allá pero de momento el viento cambió y ahora el fuego viene para acá y viene con coraje a comerse lo que no se había comido antes y su casa está en el medio del camino del fuego y usted tiene en ese momento que salir eso es una emergencia en ese momento lo que usted no pueda agarrar se quedó y se quemó por eso es que usted tiene su bulto de emergencia tiene su libreta de emergencia la carpeta el binder donde usted tiene todos sus papeles importantes copias de todos sus certificados de licencia pasaportes todo porque usted no sabe cuándo eso va a pasar ahora si usted vive en esa zona y le dicen mañana empieza el desalojo de esta calle porque el viento va a cambiar el sistema de vientos va a cambiar y va a venir el fuego hacia esta dirección mañana empieza el desalojo usted tiene tiempo eso no es una emergencia eso es una urgencia y ahí usted tiene tiempo de recoger sus cosas echar cosas en maletas además de su bulto de emergencia echar sus álbumes de retrato etcétera y empacarlos todos e irse pero si de momento usted ve que el viento empieza a soplarle para acá y que usted está viendo como vimos como yo vi en videos de de los fuegos en California el año pasado que se ve el humo en las casas ya metido el humo en las casas y la gente todavía sacando cosas de sus casas para irse usted no me venga a decir que usted no vea ese fuego venir ¿verdad? no es por criticar ni nada pero es que es que tenemos que pensar en que las cosas pasan y hay que prepararse por eso tenemos bultos de emergencia usted practique con su bulto de emergencia en caso de un terremoto no es simplemente tenerlo y decir ahí está debajo de la cama debajo de la cama y debajo de la cama no queda al lado de la puerta y si usted tiene que salir corriendo usted no va a salir corriendo con la cama ¿ok? yo sé, yo sé que hoy estoy hablando media media regañona a lo titi guanda pero es que que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos y entonces la gente se le olvida que tenemos que hacer cosas con sentido común y por eso es que tenemos que prepararnos la preparación de las mascotas del bebé, de la bebé, de la persona que tiene discapacidad del abuelito, etc. y usted esté pendiente de sus vecinos que son personas mayores porque es que eso va a pasar ¿ok? pues eso es todo por hoy ya me desahogué un cariño especial bueno, cariño especial a México y a Argentina me mandaron besitos de Argentina y de España mucho cariño, mucho amor mucha paz recuerden que no es paranoia es preparación prepárense, prepárense porque qué bueno es ver los videos y reírse conmigo pero si usted no se prepara mi corazón sufre prepárense no me haga sufrir no haga sufrir a su familia bueno, eso es todo por hoy de nuevo, fue largo pero es que tenía mucho mucho por dentro pues muchas gracias mucho amor mucho beso mucho abrazo mucho cariño y recuerden como les dije no es paranoia es preparación conquistamos el mañana preparándonos hoy y usted es el primer respondedor de su familia nos vemos en la próxima toda la toda la que nos vemos en la próxima